¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no llegué! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, les vi! ¡Ah, les vi! ¡Ah, les vi! ¡sehen avance! No se abre Ya se abrió Ahorita les meto la verga Como les digo las manzanas son bananitas Es algo muy chingón Ya que alguien pensó en mi En Plata Noel Oh no mames A Plata Noel le voy a hacer un par de texturas Y si no Pues que pendejos Por que no pensaron en mi Esto es como una trampa Algo así Yo que se yo no juego tanto estas cosas Antes si Para que vean antes si hasta les decía No pues la lava tiene 100 mega píxeles Pero ahora ya no Ahora ya le echo mas ganas a los estudios O a lo que es la convivencia Lo mas me sorprende es que como ha recibido su puta vida Solamente para ganar Oh me estan dando Me dieron Oh bebe Oh bebe No tu no me ganaras 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 Que dijiste puto eh Ahora si le gano al banano No pues chinga su madre Ya no mas quedamos luz Solamente me echenme Que? Oh se cayo dos veces gané Tiene nombres tan raros No? Los hashtags Hipstags Como se digan No yo sigo siendo de barrio Es mas Cuando me trajo la cigüeña Yo mismo la salté Si no mames Tanto así Así de barrio soy Oh ya tenemos todo Ahora si vamonos Oh no mames Me faltaron unas Ah esta Ah ya no me podes romper la madre O tal vez si 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 se puede Pues ya no es tanto pedo Una de dos O ese tipo se arriesga Y viene por mi Oh ya valgo madre Oh que si me dio Oh no mames Ah no mames Me volvió a dar el hijo De su puta madre Ay me sigue dando Hijo de su banana madre Si ya no mas porque Yo no estoy grosero No? Ah no mames Me equivoque de espada Que malditos perros Ah no mames Ah no mames No me dieron nada Ahora si ya valió verla Ah no es aquí esta Lo siento Es que como yo fui a una escuela pública No se ver bien las cosas Ah no mames Voy a explotar mi isla Ah huevo Me encanta explotar mi isla Va a explotar Porque va a explotar Ahora si se volaron la barba Ya desaparecer primero Tan pronto Vamos a comernos un plátano Ah sin albur Ah ahora si me puse la verga Ah gané otra vez Ah no te pases de verga Gané ve Vean Ahí dice Gumat ganó la vida De Skyward En el mapa Ah jale De jalea Ya damos tres victorias Y para festejar Vamos a echarnos la del taxi Y después de haber festejado Mijos Ya los dejo Recuerden que yo soy el cumbia Y los dejo con su amigo El plátano ¿Vale? Nos vemos hasta la próxima Gracias por haber pasado Un rato divertido Eh pues conmigo ¿No? Una partida llena del cumbia Bueno ya saben Que si quieren más del cumbia Sobre el este El banano Edu Me digan en la descripción Pero les dejo Mejor que les explique Va Ahí nos vemos Yo soy el cumbia Y acabo de jugar Minecraft O estas madres Bueno gente de YouTube Aquí hasta acá Acaba el video Espero que les haya gustado Estas pequeñas partidas De Skyward Y como verán Todos están saltando Como estúpidos Así que yo saltaré con ellos Esele para integrarme Con ellos ¿No? Y bueno Ganamos dos conmigo Y una con el cumbia ¿No? Pero bueno Eh si quieren más de Minecraft U otras cosas O si les gustan los videoblogs Pues déjenlo en la descripción Y yo con mucho gusto Los veré Y una cosa más Antes de irme por favor Eh Pues les quisiera decir Que No se desuscribió Lo siento por ese ataque Pero es que Pues si me da un poco de enojo ¿No? Pues al ver Entrar a YouTube Y ver que hay un sub Menos Digamos Ya tengo dos millones Y eso pues ya no es tanto problema Pero Eh Al ver que tengo menos sub Veo que no les gusta mi contenido Entonces pues yo pienso Pues que mamadas ¿No? Bueno Yo pienso eso Eh Al parecer hubo un error Se cortó el video Antes de tiempo Pero no importa Ponder una imagen mía ahí Como si estuviera hablando Y espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Compartan todos los videos Recuerden que últimamente He estado haciendo videoblogs Y retos Por esta parte De que me quiero dirigir A un público pues Más adolescente ¿No? Porque Eh Ya no sé Si jugar O seguir con esto O hacer videoblogs Ya no sé El chiste es que Por favor Los suscriptores Que estén No se desuscriban Díganme que quieren Y con mucho gusto Pues yo se lo traeré Si quieren Minecraft Pues les traeré Minecraft ¿No? Si no quieren Minecraft Pues les traeré algo Pero no puedo complacer A todo mundo Espero que me entiendan Y Sin nada más que decirles Nos vemos hasta la próxima Espero que les haya gustado Y Se la lavan Porque desde aquí Si Desde aquí Y eso que es Minecraft